A mediados de los años 20 y por razones que tienen su origen en la situación social y política de México, un grupo de artistas comisionados por el gobierno revolucionario se dedicaron a realizar murales con la intención de educar a las masas por medio del arte público y contribuir con ello a un futuro más igualitario. Algunos de los lugares que debían ocupar esos murales no estaban cubiertos, por lo que la técnica tradicional del fresco, la posibilidad de realizar los trabajos con pintura al óleo sobre otros soportes que luego se pudiesen colocar sobre el muro no resultaban lo más adecuados. Por ello, David Álvaro Siqueiros, que había llevado su compromiso personal al contenido de sus trabajos y al espacio público donde estaban ubicados, quiso que en ese compromiso alcanzase también a la innovación técnica en los materiales y a su modo de aplicación. Para Siqueiros, el arte de la revolución exigía también una revolución en los materiales y las técnicas de pintura. Carecía de sentido, en su opinión, seguir utilizando solo pincel, una herramienta de pelos y madera en la era de la seda. Esa convicción lo llevó a pintar con pintura industrial aplicada directamente sobre el cemento, con la ayuda de compresores y pistolas de aerografía. Posteriormente, en sus memorias de Lecumberri afirmó, soy el primer artista que reivindica el uso de materiales pictóricos basados en resinas sintéticas. Y ahora, en este momento, hay al menos 50 pintores americanos o que viven en América que están siguiendo mi ejemplo. Así que, ¿cuál crees que sea el impacto de Siqueiros para la pintura actual?